Vámonos para la continuación de esta cartelera internacional prueba de fuego ante una magnífica entrada aquí en el polideportivo Juárez Semillán Vámonos a este combate que promete muchísimas cosas interesantes Vamos a ver de qué, de qué cuáles salen más correas Avisaí entre precisamente dos culichis Jesús el Zurdo Valenzuela Quien está siendo presentado en este momento, pantaloncillo en color negro Con vivos en color blanco Mientras que Jesús el Chovia Costa con un calzoncillo, pantaloncillo un tanto raro Diferente al estilo, ¿sabes quién? ¿Te acuerdas? Del Maromero Pais ¿Y sabes quién sacó? Un pantaloncillo muy similar, que le pegaron una paliza y que en paz descanse El Macho Camacho El Macho Camacho en algún momento trajo un pantaloncillo Y bueno, pues él es Jesús el Chovia Costa, ambos de Culiacán, Sinaloa Y Fausto en el peso pluma a seis capítulos, a seis episodios este combate Bueno, al Chovia, al Chovia le tienen proyectado una serie de combates de alta jerarquía Nos preguntaba el promotor Marcos, Marcos Alejandro Lizarga Dice que le ven un gran potencial Está bajo el mando de Guadalupe el Cholo Rubio No te tocó esa época, pero el Guadalupe el Cholo Rubio es de la Lima Él fue campeón nacional también Y ahora pues tiene rato, tiene buen tiempo, tiene años También produciendo talento Y aquí tiene a este Chovia Hay cosas muy interesantes para él Vamos a ver de qué está hecho Por lo pronto le gusta el espectáculo, le gusta el show Trae una vestimenta pues de esas que levanta, levanta también la expectación Vamos a ver de qué está hecho este famoso Chovia Chovia que tiene 18 combates, cuatro empates, dos descalabros y 15 knockout Y el zurdo Valenzuela, el culichi, pues habla que también puede dar la gran sorpresa El Chovia es el favorito Vamos con el primer capítulo Fausto Arrancamos esta pelea Ahí puede apreciar a usted con el pantaloncillo negro con vivos en color blanco Jesús el zurdo Valenzuela Aparece con el pantaloncillo en franjas negras, blancas y azul El fondo en color rojo Jesús el Chovia Costa Ambos de Culiacán, Sinaloa Ahí está el tercero en el cuadrilátero Indicándoles que se separen y que vayan a intercambiar puños en este primer capítulo Estamos en el peso pluma Una pelea, un combate pactado a seis episodios Aquí en el cuadrilátero sobre el Parque Revolución Ahora polideportivo Juan S. Villán El Chovia está recibiendo el apoyo por parte de los seguidores Instalados aquí en la tribuna ante una muy buena entrada que tenemos en el Revolución Y la verdad que hemos tenido muy buenas peleas, muy buenos combates Y que usted está disfrutando a través de la pantalla de Canal 3 Televisoras Grupo Pacífico Buscando el recto de derecho Jesús el zurdo Valenzuela Ahí Borges le dice que vaya un poco hacia atrás Buscando el gancho El Chovia Sin embargo no hace contacto el clásico movimiento de ambos pugilistas Ahí sobre el cuadrilátero Buscando el recto de derecho El Chovia ahora de izquierdo hacia abajo Buscando el gancho Busca el volado también Valenzuela Ahora va a las partes blandas con el gancho de izquierda El Chovia costa busca el volado Valenzuela también Ahí lo retiene un poco el Chovia El Chovia costa Bailotea y retrocede un poco Buscando muy bien Metiendo el puño derecho sobre el rostro de Valenzuela Y lo lleva sobre la esquina Ahí buscando conectar Y tratando de salir también de la esquina Valenzuela Buscando el gancho de izquierda El volado también Pero no puede hacer buen contacto Ahí intercambiando Tratando de intercambiar golpes Pero estos no son sólidos Ni sobre el Chovia Ni tampoco sobre Valenzuela Recuerdo que es apenas el primer capítulo Bien El contacto por parte del Chovia Busca Valenzuela Aquí Lanza el volado de izquierda Y hace el contacto ahora Buscando el gancho Primero de izquierda Luego de derecho Pero no es sólido El golpe que está lanzando Vámonos a la recta final De este primer capítulo Ahí está el Chovia Buscando el gancho de izquierda Tratando de hacer De ese gancho Su mejor arma Ahora el volado de derecha Pero es buena La reacción por parte De Valenzuela Aquí le conecta En un par de ocasiones Y retrocede Valenzuela Aquí buscando de derecho Una vez más Buscando las partes blandas El Chovia Acosta Sobre Valenzuela El zurdo Valenzuela El zurdo manda el volado derecho Pero que no hace contacto sobre él El gancho lo busca otra vez El Chovia Pero se ve en banda No puede Mandar ese golpe Sobre la humanidad De el zurdo Valenzuela Que busca sobre la recta final De este primer capítulo El recto que sale Por parte del brazo derecho De la Chovia Acosta Ya retrocede un poco Va hacia atrás Y aquí está terminando El primer episodio Termina el primer capítulo Y vamos a la pausa Vámonos a la continuación Del combate Pero antes le tengo Este mensaje Al instante Siempre seguro Siempre conectado Somos líderes En soluciones Radio comunicaciones Seguridad electrónica Contamos con productos Y servicios para alarmas Circuitos cerrados Televisión Control de acceso GPS Radio comunicación Redes inalámbricas Telefonía Contáctanos Al 760-0590 Y 760-1990 Estamos ubicados En Plaza Ley del Valle Local 10-B Y 11-B Búscanos En nuestra página web Al instante Punto com.mx También en redes sociales Facebook y Twitter Les recordamos Contamos con productos Y servicios para alarmas Circuitos cerrados Por televisión Control de acceso GPS Radio comunicación Redes inalámbricas Telefonía Y muchos servicios Contáctanos Repito 760-0590 Y 760-1990 Estamos en Plaza Ley del Valle Local 10-B Y 11-B Al instante Siempre seguro Siempre conectado Segundo round Pues fíjate que pensé Que el Chobi Iba a tener Una noche más tranquila Pero estoy apreciando Que nada menos Que Jesús El Zurdo Valenzuela Está resultando Muy marrullero Muy respondón Y se está enfrascando En una lucha Creo yo De poder a poder De toma y daca Amarrándose Pero soltando golpes Que son mortales Cuidando muy bien Las zonas Débiles Que pueden causarles problemas Pero no deje de tirar golpes Y eso fue precisamente Lo que está Tratando de hacer Tanto precisamente Como Valenzuela Como el famoso Chobi El extravagante Chobi Que suelta el 1-2 Pero puedo apreciar También de que Trae muy buena preparación Valenzuela El público está De parte del Chobi Que empieza a pronunciar Su apodo En un grito Unánime Tratando de impulsar Otra vez Va Lo arrincona En una esquina Pero se amarra Muy bien Marrullero Este Valenzuela Un pugilista Que tiene un colmillo Retorcido Que tiene experiencia Que sabe lo que está haciendo Que tiene oficio Y además Con la guardia Con la guardia equivocada Se coloca La abdomina muy bien También de repente Suelta sus derechazos Cuidado Que no vaya a encontrar Una mandíbula volando ahí Porque puede tener problemas Para el Chobi Que ahora sí Vuelve a soltar Se acordó Que tenía que disparar Suelta el 1-2 Pero no logra hacer contacto Se maneja muy bien En las cuerdas Maneja muy bien Ese terreno Lo maneja excelente Valenzuela Ahí está la separación Para volver al ataque Ahí está Tratando de conectar También Jesús el zurdo Valenzuela Necesita apurarse Un poco más La pelea muy trabada Todavía en estos dos Primeros capítulos Quedan 25 segundos De este segundo capítulo Sin embargo No hay en un Claro dominador Porque los dos Están soltando Muy buenos golpes Por cierto El Chobi Con un short Tipo licra No es el short Tradicional No es el pantaloncillo Que utilizan Los boxeadores Ahí le sacude la cara Aquí precisamente Frente a nosotros Una esquina Parece Luchas asociadas Ahí se amarran Los dos tienen Muy buena escuela Por lo que puedo apreciar Y esto naturalmente Que esto permite Que tengamos que irnos Creo yo Hasta el final Una decisión Porque no se ve Por donde Podamos De apreciar A un Claro dominador Ahí está precisamente Atendiendo las esquinas Las instrucciones Por parte del Cholo También Rodolfo Rodolfo Chávez Trabajando precisamente Con Valenzuela Así es de que hay Experiencia Por los dos lados El Cholo Rubio El de la Lima Orgullo de la Lima Un ex campeón nacional Dando instrucciones Y en apariencia Todo parece Indicar precisamente De que De que el Chobi Es el favorito Pero sigo pensando Que está resultando Un rival Muy pero muy difícil Muy complicado Sí ahí está El Chobi Como está Por lo menos Tratando de proponer Este combate De ir al frente De buscar al rival El zurdo Valenzuela Ha sacado buenos golpes También Pero no ha hecho El contacto Que él quisiera Sobre la humanidad De Jesús El Chobi Acosta Y además Mostrando buena Preparación física Valenzuela ¿Por qué? Porque antes de que Sonara la campana Ya estaba listo Para Empezar a ordenar El referir A ordenar Y secar ahí Las esquinas Porque considera Que hubo mucha agua Ahí Y además de que Se trata de evitar Algún Algún resbalón Además aquí Pues el gimnasio Pues hay aire acondicionado Así de que no Se resiente el calor Pero sinceramente Que el sudor Y el agua Están Humedeciendo Mucho la superficie Vámonos con el tercer capítulo El Chobi Ahí mandando El gancho de izquierdo Y haciendo contacto Sobre el zurdo Valenzuela Que logra hacer contacto También con un volado De izquierdo Sobre la humanidad Del zurdo Valenzuela Aquí lo busca Una vez más Con el gancho Ahí lo sujeta Lo sujeta Y va rápido El tercero Sobre el cuadrilátero Jorge Para separarlos Pero ahí está Una vez más El Chobi Acosta Buscando Tratando de ir al frente De conectar los golpes Que sean fulminantes Para tratar de llevarse esto Por la vía del cloroformo Por lo pronto Está metiendo Al rincón A la esquina Al zurdo Valenzuela Quien intenta sujetar Con el brazo derecho Al Chobi Acosta Y tiene que ir Ese volado De izquierda Para hacer contacto Sobre el Chobi Valenzuela Ahí retrocediendo El Chobi Buscando una vez más Buscando Tanto el volado Como también el gancho Que le ha funcionado Hasta el momento Ahora es el zurdo Valenzuela Vamos a ver Ahí buscaba Hacer contacto Una vez más Ahora sí Hace el contacto Sobre el rostro Del Chobi Valenzuela Vamos a ver Si hay respuesta La defensa Tratando de implementarla De meterla La mejor manera posible El zurdo Valenzuela Mientras que el Chobi Acosta También va hacia el frente Aquí saca el volado De derecho Después el gancho Pero El contacto No llega Sobre la humanidad Del Chobi Este busca Con el gancho Una vez más Lo cual Ha tratado De que funcione Ha tratado De hacer daño Sobre el zurdo Valenzuela Buscándolo Otra vez El Chobi Trata de llevarlo Al rincón Pero lo sujeta Ya bien lo decía Fausto hace unos momentos Marrullero En ocasiones Ahí tratan De hacer intercambio Una vez más Buscando Metiendo O tratando De que esos golpes Entren sobre la humanidad Del zurdo Valenzuela Y le dice Ven, ven, ven Ataca Te espero Un trabado El combate Y ahí hace contacto El zurdo Valenzuela Sobre el rostro Del Chobi En la recta final De este tercer capítulo La luz en color Ámbar Si encendido En las esquinas Suena la campana Y termina El tercer capítulo Es el cuarto capítulo Muy, muy cerrada La pelea Vamos a ver Que resulta Señor Fausto Castaños Bueno Una contienda Que no tiene Un claro dominador Muy marrullero Cierto El Chobi Tirando más golpes Pero aguantando A pie firme Y soltando No deja soltar Una pelea Enfrascada De peleadores Con mucho oficio Con mucha experiencia Es lo que podemos apreciar Siempre lo único Que tenemos que reconocer De que el Chobi No ha dejado De ir hacia adelante De estar Golpeando Soltando golpes Mientras tanto Valenzuela Pues se enconcha Suelta sus golpes Y no da Un blanco fijo Como viene Se van al centro Del cuadrilátero No ha habido Un golpe Contundente Un golpe Que sacuda Un golpe Que envía La lona Cuidado Ahí Le voltean La cara Al Chobi Peligrosamente Deja Descubierto Toda su humanidad Pero esto no se percata Precisamente Valenzuela Que ahora Lo lleva hasta una esquina Ahora se invierte Los papeles El que va a una esquina Agarra un poco Diario el Chobi Va precisamente Algo dice Algo le comenta Al referee Y pide tiempo A ver ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, lo detuvo un poco Mira, vamos a Al protector bucal Sí, tiene razón Que le salió Mira, deportivamente Caballerosamente El Choblitz Bueno Lo tiene En un gesto De caballerosidad Ahí le hace la indicación Al referee Que tampoco Por lo que puedo apreciar Tampoco Se había percatado Otra vez Cintia Caimio Fraya Uno, dos Por los dos cortados Soltando también Valenzuela Que se franca Soltando ahí Una precota Nada más De que logra sacudir Con un buen bendis Que está haciendo Precisamente El Chobi Aguantado también Porque no deja De tirar golpe Valenzuela Ahora también intercambia No da flanco fijo Se amarra Sale de ahí De esa mandriguera Y va a La Parte central Del cuadrilátero El último round Quiero pensar El cuarto round Perdón Estos van a seis Ya son Las peleas Que tienen que Caminar Ya son Peleadores Con más oficio Con más Con más colmillo Con mayor jerarquía Tienen más lona Recorrida Chobi ahí otra vez Y es un colmilludo Este Valenzuela Porque lo agarra En los brazos Se lo deja Se lo amarras Prácticamente Se lo mutila Y esto evita Que pueda recibir Castigo adicional Medio minuto De acción De este cuarto round Una pelea Muy interesante De auténticos Boxeadores De auténticos Peleadores Técnicos Y suelta Uno, dos, tres Con una técnica Muy a su estilo Precisamente Del Chobi Ahora lo recarga Lo empuja con el cuerpo Evita precisamente Que se mantenga Pegado a las cuerdas Valenzuela Ahí le conecta Un buen derechazo A la cara Otro más Le conecta Dos, tres Pero parece que esto Le da más energía A Valenzuela Otra vez Volviendo al centro Del cuadrilátero Pelea Que la verdad Las cosas que están Bien difícil Para los dos Concluye este round Si concluye El capítulo Vamos a ver El descanso Que van a tener Ambos peleadores Porque tendrán Que venir A lo que es El quinto capítulo Si es muy cerrado Fauso Y complicado decir Quien se puede llevar La victoria Que si bien es cierto El Chobi Acosta Ha tratado de imponer Condiciones De ir al frente De proponer el combate Bueno pues En ocasiones El Zurdo Valenzuela También ha mostrado Cosas interesantes Y demostró Que con cualquier golpe Puede cambiar las cosas Los dos se han dado Los dos En esta imagen En esta repetición Podemos ver Que los dos Intercambian castigos Uno contra las cuerdas Después se invierten Los papeles Y los dos Algo que también Para mí me llama la atención Una tremenda preparación física Los manager Platicando Muy de cerca Con ellos Porque saben De que la pelea Puede inclinarse Para cualquier lado En cualquier En cualquier momento El Cholo le dice Da la vuelta Un poco más Salte No te corrales Trata de salir De las cuerdas Juega más De pelea Más abierto Muy bien Vamos al quinto capítulo El quinto round Y ahí insiste Bojorquez En que limpien En que rápido vayan Y sequen la esquina Que no haya nada Que provoque un resbalón Tanto del Chobi Como del zurdo Vamos a ver Que presentan En este round Número 5 Ya El penúltimo Hay que recordar Que está pactada Está pactada Esta pelea A 6 round Ahí está el Chobi Mandando ese recto De derecho Impactando Sobre el rostro Del zurdo Valenzuela Viene lo mejor De la pelea Ambos van a tratar De ir al frente Y de buscar El triunfo Otra vez El recto Sobre el rostro Del zurdo Valenzuela Ahora el volado El volado Puede conectar Va contra las cuerdas Muy buen boxeador Este Valenzuela Muy buen boxeador Intenta defenderse Muy buen boxeador Y de intercambiar golpes Ahí está el Chobi Con el volado De izquierda Ahora El volado Sale del guante Del zurdo Valenzuela Ahí intercambian golpes Se hace contacto Sobre el Chobi Que intenta llegar A la esquina Llevar a la esquina A Valenzuela Al zurdo Ahí lo tiene Pero no salen Los golpes Retiene por ahí Un poco Retiene por ahí Un poco El zurdo En ese instante Para mí Se me hace Que está haciendo Mejor pelea Valenzuela Me da la impresión De que Valenzuela Que está haciendo Mejor pelea Sí, tiene razón La verdad que sí Ahí haciendo el contacto También El Chobi Buscando el volado Ahí está De izquierda Sin embargo No es sólido No impacta Sobre la humanidad Del zurdo A quien lleva A la esquina Tratando de hacerle daño Tratando de conectar Los golpes Que lo puedan mandar A la lona Y ahí tiene que ir Bojorkis Una vez más A separar a ambos Y decirle Señores A pelear Ahí está El zurdo Valenzuela Bien lo comentaba Fausto Tratando De cambiar El combate Tratando De hacer las cosas De una manera Diferente De ser un poquito Más sólido En cuanto a los golpes Valenzuela Se le esconde muy bien Está batallando Veo preocupado Al Chobi Porque no ha logrado Conectar Un golpe sólido No le da blanco Se le escabulle muy bien Y cuando va por él Lo para en seco Con un golpe Con un upper O con un gancho Pero el caso De que Valenzuela No lo ha dejado Hacer su pelea Ahí va Valenzuela Tratando de venir De un poco menos A más En el combate Ahí contra la esquina El Chobi Buscando tener A Valenzuela Contra las cuerdas Pero este también Saca e intercambia Los golpes Contra la esquina Recta final De este quinto capítulo Y ahí está El golpe Sobre el Chobi Que intenta sacar Lo mejor de sí También en esta recta final Se enciende la luz En color ámbar En las esquinas Decretando la parte final De este quinto capítulo Va a terminar Y nos vamos a ir A lo máximo Aquí suena la campana Termina el episodio Nosotros regresamos Vámonos a lo que será El final de la pelea Pase lo que pase Knockout o no knockout Vámonos al último capítulo De este combate Pactado a seis Entre Jesús El Chobi Acosta Y Jesús El Surdo Valenzuela ¿Sabes qué viene? Una auténtica Prueba de fuego Por supuesto Adelante señor Vámonos Vámonos Hay que tomar en cuenta Encima Pero Valenzuela Con un colmillo retorcido Ahí se pegan las cuerdas Pero no hay que tirar Intercambia Y cuando tiene la oportunidad Sale Y va a las cuerdas Como que le gusta este terreno Ahí en las cuerdas Como que le gusta Como que siente Como que siente más cómodo Que jugar Que pelear abierto Porque creo que el terreno De ser abierto Es donde más Tiene posibilidad El Chobi Y regularmente lo jala En vez de Lo amarra Le agarra el guante Y se lo amarra Y no lo deja Que tenga la potencia Necesaria Con la mano derecha Así ha sido Todo el combate De Toma y Daka Sin un claro Cuidado con el balón Y en que esa esquina Ha estado Húmeda Ya no húmeda Ha estado Muy mojada De lado Porque cayó de lado Se puede golpear Ahí precisamente En el muslo Del lado derecho Y no me gustaría Que esta pelea Se resolviera por lesión Extra Extra combate El público Si te fijas Otro balón Acá también La humedad ahí Lo van a tener Que hacer un poco De la próxima La próxima pelea Se cara bastante bien Ahí Si te fijas Que se siente La tensión También de la pelea En el mismo público Que nadie Nadie Ha Tenido oportunidad De gritar De apoyar a alguien Porque Saben que la pelea Está bien cerrada Y además Ya entramos Al último Al último minuto Del combate El show El show Fíjate que sigue atacando Eso es lo que puede hacer Al final de cuentas La diferencia De la pelea Que ha estado atacando Que ha estado encima Que ha estado adelante Que ha estado empujando Que ha estado tratando De buscar al rival Que no No se le ha No se le ha presentado Nada cómodo Y sigue tirando Sigue tirando Parece que lo tocó Ahí Parece que lo tocó Ahí Ahí le pega Otro Otro volado Ahora le pega Abajo Tratando de sacar Un poco del aire Ya la pelea Entrando al recto Final Y creo que Por este Por este costado Estoy apreciando De que el show Y se puede llevar La pelea Porque Al final de cuentas Sé que propuso Y es cierto También ha tirado Golpes de Venezuela Que tampoco Ha pegado Ninguno de consecuencia Termina el combate Termina la pelea Y vamos a esperar La decisión Vamos a esperar La decisión Que seguramente Será dividida Pero ya Los jueces En sus Boletas Van a decidir Quien se va A llevar La victoria Jesús El Chobi Acosta Bueno El Chobi Lo que comentamos Al final de cuentas Fue el que estuvo Llevando La pelea Se lleva La victoria Por decisión Ahí se escuchan Algunos Pequeños Por ahí Pero sin Mucha potencia Lo que permite Que Jesús El Chobiacolta Se lleve La victoria Por puntos Una pelea Muy Marrullera De dos Conjeadores De mucho oficio De muy buena preparación Pero el que fue El Chobiacolta El Chobiacolta De muy buena preparación De muy buena preparación De muy buena preparación